Jóvenes, ¿qué tal? Nos regalan unos segunditos. Este es una cápsula. Nosotros estamos haciendo una encuesta para ver qué pasaría si pudieran sacar la lava del volcán y llevarla a otro volcán para reducir los desastres. ¿Qué? Pues no sé. Oye, sabes que ahorita a raíz de todo lo que ha estado sucediendo ha estado avanzando la tecnología y ya han hecho material para poder sacar la lava del volcán y llevarla a otro volcán. ¿Crees tú que se reducirían los desastres acá? Pues sí. ¿O sería una mejor opción de molerlo? Pues no, porque se desplomarían todas las montañas que tienen alrededor y... ¿Se cayería todo? Sí. Ok. Entonces, ¿la mejor opción sería sacar la lava del volcán y llevarla a otro volcán? Sí. ¿Y si a la hora de sacar la lava pudieran hacer un tipo museo para que hubiera más afluencia de turistas y generar más empleo aquí a todas las personas? Sería bueno. ¿Crees que sería una mejor opción y beneficiaría aquí al pueblo? Sí. ¡Hey, lo dudo! ¿Cuál es tu nombre? Ryan Pacheco. Mucho gusto, Ryan. Que tengas un excelente día. Oye, ¿qué tal? Buena tarde. Tendría unos segunditos para responder a unas preguntas. Estamos en vivo para la cápsula de TBC, del canal TBC, ok. Así que, nosotros estamos haciendo una encuesta con las personas a raíz de que la tecnología ha ido avanzando, han creado nuevo material para poder sacar lava de volcanes, ya que todo lo que ha estado sucediendo del volcantón. Así que, ¿qué pasaría si pudieran traer ese material, sacar la lava? ¿Ustedes creen que se podrían reducir los desastres aquí? Eh, ¿los desastres? Ajá, yo pienso que quizás sí. O sería una mejor opción derribar el volcán, demolerlo, para que ya no hubiera más erupción. Exactamente. ¿Y usted cree que se beneficiaría el pueblo de acá, o todos los pueblos cercanos, si a la hora de sacar la lava pudieran hacer como un tipo museo para que haya más afluencia de turistas? Exactamente. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Azuceli. ¿Y el nombre del caballero? Darío, Darío. Ok, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Buen día. Feliz día. Nosotros seguimos haciendo la encuesta para todas las personas. ¿Qué tal? Buena tarde. Tiene cinco segunditos. Le visitamos de parte del canal de TBC. ¿Ya? Como usted sabe, la tecnología ha ido avanzando a flor de piel y ya se ha creado material para poder sacar lava y trasladarla a otros volcanes para reducir desastres. Ya como usted sabe, lo detongan. ¿Usted qué piensa de eso? Ay, no sé. Porque la familia fueron afectadas bastante. ¿Usted cree que si pudieran traer el material aquí a Guatemala para sacarle la lava del volcán de Pacaya y trasladarla a otro volcán y trasladarla a otro volcán reduciría en mayor escala aquí en el volcán? Pues la verdad, tal vez sí, pero cuando comienza el volcán ya no para tan. Esa vez es porque usted que hagan cosas y cuando viene con fuerza viene peor. si pudieran sacar la lava y tratar la manera de trasladarla a otro volcán, ¿cree usted en la posibilidad de que se pudiera hacer un tipo museo adentro para que puedan haber más afluencias de personas y pueda crear más empleo? No. Tal vez hay posibilidades que sí y hay otras que no. ¿Cuál es su nombre? Nayel. Nayel, ok, muchísimas gracias y un saludito para la cámara de la mira con cariño. Amigos, yo sé que les gustó esta broma, así que denle like, compartan y comenten y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.